Agarramos aquí a nuestro querido payaso Moisés Porque en realidad se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? El payasito, el nombre del payaso Jumbo Moisés Jumbo Moisés Y lo agarramos muy enojado Estoy un poco enojado, fíjate ¿Cómo te lo pasaste? A todo dar, un poco cansado, pero... Sí, ¿verdad? ¿Vale la pena? Entre más me aplaude la gente de aquí, de este hermoso pueblo Que me aplaudieron carlosamente Más energía le ponía al evento Y el evento salió como Dios quiso Salió perfecto Salió perfecto Todo el mundo se fue contento A pesar de que hubo muchísimo niño Y a pesar de que los niños sean como sean El payasito los acepta y los quiere Pero la manera de tratarlos es por mucho amor Gracias y ánimo y adelante Y muchas gracias a ti Jumbo Moisés Ánimo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!